El Senado avanza en la aprobación de un proyecto que busca regularizar fenómenos urbanos consolidados, agilizando la construcción y reconstrucción de viviendas y abordando de manera más eficaz la situación crítica de campamentos. La iniciativa permitirá al Ministerio de Vivienda intervenir rápidamente en asentamientos precarios, simplificar los procesos de planificación territorial y gestionar de forma más eficiente las áreas de riesgo. Este proyecto responde a problemas territoriales históricos, evidenciados tras desastres como los incendios en Viña del Mar, Quilpue y Villa Alemana, con el objetivo de mejorar la calidad de vida en zonas afectadas. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar siempre informado con Contraplano Medios.